Bueno, esta semana hemos amanecido, bueno, hemos amanecido. Vamos a hacer la presentación pertinente, porque tú sabes que ahora mismo estás con el mejor talk show de Guinea Ecuatorial. Nada como Gran Fred. Yes. Vamos allá. Vamos allá. Queremos iniciar esto con un tema un poco inusual, ¿no? Hemos empezado esta semana con un beef entre Chiqui G y Oscar y Bobo. Siendo unos artistas que, vamos a decirlo así, no han repercutido. Su música no ha sonado, no ha llegado a ninguna parte como para que se abra un debate de una canción que es un enfrentamiento entre él y Oscar y Bobo. Eso nos ha llevado a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes de hacer un beef para los artistas? Actualmente, en el mercado internacional hacer un beef no tiene, no tiene ningún beneficio. No exagere tampoco. Es que no lo tiene. ¿Cómo que no exagere? Es que todo el mundo busca lo mismo protagonismo. Todo el mundo quiere protagonismo. Y todos los públicos es lo que casi yo diría que todo el mundo tiene en común. A nosotros nos gusta saber con quién está enfrentado nuestro artista, gente que seguimos y tal. Pero en la República de Guinea Ecuatorial, ¿qué beneficios y qué beneficios tiene? Es lo que te estoy diciendo que es protagonismo básicamente, porque como has dicho, son artistas que en sí no suenan por su música. Porque chiquis, yo no le conozco por su música, sino le conozco más bien por la colaboración que tiene con su mujer, Yuma. Yo no puedo confirmar que son marido y mujer, pero si tú lo dices. Bueno, con su novia. Yo no sé. No tienen hijos y tienen hijos y todo. ¿Tienen hijos? Yo creo que sí, los hijos de Yuma, los hijos de Chiqui, ya son hermanos. No tengo ni idea de esa pareja. Yo quiero saber, ¿qué beneficio le encuentra a un artista guineano actualmente? Pero estamos mismo, ¿entiendes? Cirilo y, bueno, no voy a ponerle el personaje, porque así viene el personaje. Pero hay veces que vas a saber que mal o bien, puede que no suene mucho, pero... O sea, los artistas tienen que acudir al morbo, al enfuentamiento para... Sí, ¿y qué pasó con Liz, que empezó a tirar a Kiko? O sea, todo eso es para que la gente... Chico, ¿quién se hace? Pero no le tiró ningún disc, dijo simplemente que él era mejor que Kiko B. No, eso no es ningún disc. No, pero eso ya es minimizar el trabajo del otro. Tú no puedes decir que yo soy mejor, que estás sabiendo muy bien que uno acaba de empezar, dos, la persona a la que te dirige o hace referencia es una persona que tú en el mundo consideras donde todo posea. Pero yo creo que actualmente la gente, mira, encima en la situación actual en la que se encuentra el mundo, con la pandemia y todo lo demás, ¿qué necesidad hay de enfrentarse? Con mala razón, porque la gente ahora mismo está muy pegada al móvil. Cuando van a escuchar que hay un beef entre tal y tal, aunque no escuchen nada, o sea, no sepan quién es el cantante o la persona, van a querer informarse porque es un beef mal o bien. Son gente que básicamente son famosas aquí en Guinea. Lo de Niki y Kari B, o sea, una vez que tienen el enfrentamiento, tanto sus vídeos como reproducciones de YouTube, suben porque todo el mundo quiere ir cotidiano, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? O sea, yo realmente yo creo que son cosas básicas. Esa sería una estrategia que tú aplicarías con un artista tuyo. No una persona que me caiga mal, de verdad. Una cosa es fingirlo para tener protagonismo, otra cosa es si la persona en realidad me cae mal y hace que yo, o sea, me tira algún dicks, yo también me voy a obligar a responderla porque me cae mal. Sí. Pero yo no sé, yo he escuchado temas de apuestas de dinero, que si poner 100 mil y no sé qué. Yo creo que ahora mismo los artistas, yo lo hemos dicho antes en otros programas, el mundo actualmente no está pendiente de que tú estés enfrentándote a nadie. A nadie le importa eso. Mira lo que ha pasado con el tema este de el retón está vivo o muerto. Lo que ha hecho Daddy Yankee es promocionar una canción de él con ese tema de si el retón está muerto o vivo. No ha respondido a Chumbo ni a nadie. Ya, no. A ver, bueno, yo creo que ahora mismo es su punto de vista. Si tú dices que no hay interés, yo entiendo, pero yo creo que es una de las bases porque acabas de hablar del tema, ¿no? Sí. Si fuese que no hubieran hecho alusión a que el retón estaba muerto, si Daddy Yankee ni siquiera se le ocurre... Pero hubiera usado otra estrategia para promocionar la canción. No, pero tú sabes también que no se va a enfrentar a gente que él no... Bueno, porque realmente quién lo ha dicho textualmente a algún famoso de peso que lo haya quitado en plan... El Chumbo es uno de los fundadores, bueno, de los pioneros del retón. Pues mira, esa es su forma de responderle y así también gana más dinero porque tú, ¿quién no va a querer escuchar ya la canción de Daddy Yankee? A ver, ¿qué ha dicho? ¿Pero qué es lo que es más rentable? ¿Que un artista haga música o que el artista haga beef? No tiene nada que ver lo de la música y el... Porque desde hace un tiempo de Chiqui J solo se están escuchando enfrentamiento de él hacia la gente. No se está escuchando que Chiqui J haga... Pero si él hace música, a nadie le va a faltar al respeto. No. Si él hace música, a nadie le va a faltar al respeto. Una cosa es hacer música y todo el mundo tiene su personalidad. Hay veces que tú... Podemos hacer música pero tu personalidad no concuerda con la mía. O sea, me caes mal. Aunque no me hayas hecho nada, me caes mal. O sea, yo creo realmente que una cosa no tiene que ver con la otra. Uno puede hacer música y respondiendo a la gente que le habla mal... Pero de Chiqui J no hemos visto mucho en estos últimos años. Se ha escuchado solo la canción que ha hecho con Yuma. Y no sé si esa canción es popular o ha llegado porque Yuma está ahí dentro o ha llegado por lo bien que lo ha hecho Chiqui J. ¿Sabes? Entonces no entiendo cuál es la necesidad que encuentran los artistas de este país de estar todo el rato. No solo los de aquí, los de todo el mundo. Porque Gincho también tiene un beef con no sé qué artículo. Con follones, pero el Gincho está todo el rato sacando buena música. Ya, es lo que te quiero decir. Que una cosa no conlleva a la otra. Gincho tiene más música buena que beefs. Ahora, si te pones a buscar música en la carrera musical de Chiqui J, te vas a encontrar más dices que música. No se puede defender lo indefendible, ¿no? Ya. No, pero yo no sé. Yo creo que los artistas en este país se tendrían que centrar en hacer música en lugar de ponerse a enfrentarse con nadie. Porque eso no les lleva a ninguna parte. O sea, ¿tú opinas que en realidad si a una persona no les cae bien mejor que se callen y se caguen antes de enfrentarse con nadie? No tiene, o sea, mira, por ejemplo, yo que ya llevo más recorrido que una persona. Si una persona que no tiene el mismo recorrido, esa persona que no tiene el mismo recorrido que yo viene, me insulta, ¿para qué le tengo que responder? Es lo que te estoy entendiendo. Bueno, eso responde un poco. Tú mismo te estás respondiendo. Sí. Has hablado de Daddy y has hablado también lo del ejemplo de Liles Kid con Kiko. Ellos son grandes, no les van a responder. Pero Chiqui tú mismo lo estás diciendo. No es una persona que digamos que, oh, top, pasión, top, todo el mundo le conoce. Él también se quiere dar a conocer. Si es la forma en la que él ha encontrado... Pero Juan Kiko, digo Kiko, Chiqui G lleva haciendo música desde los Black Nergues. Y Black Nergues es como la segunda generación de los artistas urbanos de este país. Vamos a decir, no segunda, 1.5. No, tú puedes hacer música desde hace mucho tiempo, pero eso no significa que vas a ganar respeto que tú solo. O sea, el respeto y la consideración que te van a tener la música no depende de los años en el inglés. Pero el respeto que te puede dar un beef no es el mismo respeto que te puede dar una carrera llena de música bien hecha. ¿Te gusta la música de Chiqui G? No, lo que he escuchado no es que me llame mucho la atención. Ahí está el caso. Que no es que sea... Y no es que le acabo de escuchar. Yo llevo escuchando la música de Guinea Ecuatorial desde siempre. He escuchado a Chiqui G en su momento cuando sacó un álbum él solo. Creo que fue cuando salió de Black Nuggets o algo así. Y más cosas. ¿Te gustó? No. Por eso te digo, hay gente al que no le... ¿Será que él mismo ya ha sido consciente de que hay gente que no... su música no le gusta? Y es la forma que él encontró de hacerse popular o... ¿Qué sé yo? ¿Vender discos? ¿Vende discos o algo? ¿Cómo va a vender? ¿Qué disco va a vender? Yo no sé qué disco ha vendido, ha vendido este tío. Es de producciones en YouTube. Yo no sé, yo realmente soy muy fan de estas cosas. Sobre todo cuando es de verdad. A ti te gusta que los artistas se pongan a pelear ahí entre ellos. Sí, ahí sí hay directos. Pero si es que esos enfrentamientos no les hacen ganar ni un dinero, ¿para qué hacer esos enfrentamientos? Es que es realmente... Hay mucha gente como yo. Yo lo sé, yo sé que hay gente como tú, pero para eso se les tiene que educar, que mira, el enfrentamiento de los artistas no nos lleva a ninguna parte. Actualmente el enfrentamiento no nos lleva a ninguna parte. Qué chismán, déjalo hasta ahí. Sí. Yo te digo que el enfrentamiento entre artistas es una forma también de conseguir fama y popularidad. Es una forma, pero no es la mejor. No es, tampoco es la peor. O sea que tampoco vamos a decir que... Porque tener problemas con... De hecho yo creo que es lo que les hace también que la gente... O sea, les conectamos a la gente. Por eso que sabemos que la gente, como nosotros, que no cantamos, no somos famosos, no somos nada, tenemos problemas con gente. Esos JC, Kiko B, no sé qué, que ya son personajes públicos. O sea, nos gusta saber que también hay alguien ahí que no le traga, no le gusta, se responde mal. Realmente la verdad es lo que yo creo. Sí, no, el público también puede estar equivocado, ¿vale? Y el público puede estar consumiendo lo que no tendría que consumir. Eso es lo que hemos hablado la última vez diciendo aquí que el público es uno de los grandes problemas de la industria musical de este país. Porque el público puede llegar a ser tan ignorante que consume lo que no tiene que consumir. ¿Entiendes? No es por ignorancia. No, es eso. ¿Cómo a una persona le va a gustar consumir más el enfrentamiento de otros en lugar de disfrutar de algo que está bien hecho? No, estamos diciendo una cosa es lo que hace Chiquiti, en plan, como tú bien has dicho, que casi todas sus canciones están para tirar a los demás y tal, ¿vale? Y otra cosa es que de vez en cuando, a aquellos artistas que nos gusta, como cuando, qué sé yo, nos descubrimos que Diana salía con tres, luego se fue a tirar a Nicki. O sea, esas cosas son las que también al público nos gusta porque ya nos hace saber que... ¿Quién te ha dicho que Dre fue a tirar Nicki? ¿Tenéis unas historias? No, no. La cosa salió después de Diana. Dre no salió con Nicki. ¿Tenéis unas? ¿Tenéis unas? ¿Qué Rihanna ni qué Rihanna? ¿Quién nos ha contado esa historia? Está en YouTube. Me te ha chichado. En YouTube también hay muchos mentirosos. Hay muchos. Yo soy muy de chisme, la verdad. Yo soy muy de chisme. Pues lo que te quiero decir, que realmente yo creo que está bien porque también fija a ver que no es solamente aquí en Guinea, ¿vale? Ahí dicen en cualquier parte los clips y los blogs que llevan ya desde hace años. Y de ahí también consiguen su fama. O sea, yo creo que todo es negocio. Bueno, sí, todo será negocio, pero yo creo que esos beefs no llevan a una artista como Chiqui G a ninguna parte. Sobre todo artistas como estos que les hace falta mucha más música en su carrera que enfrentamientos. Esos enfrentamientos no le llevan a ninguna parte. No sé qué dirás tú, pero yo opino que esos enfrentamientos no le llevan a ninguna parte y tienen que centrarse en hacer música. Tanto si es música de Dios como si es música normal. Mira, en alguna parte ya la llevó porque no somos nada pequeños. O sea, si ya estamos hablando de él... No, ya la llevó a alguna parte. Como gran fan, estamos hablando de... Estamos hablando de que a los artistas de este país no les conviene hacer this. Y Chiqui G y Oscar E. Bobo son los que han motivado a eso. Oscar E. Bobo es otra persona que... Yo no canto. ¿Tú conoces un álbum de Oscar E. Bobo? ¿Conoces el canal de YouTube de Oscar E. Bobo? Es que no sé qué canta. ¿Qué canta? ¿Conoces... Oscar E. Bobo tiene una canción en alguna plataforma digital? No sé. Si tiene YouTube, seguramente sí. ¿Dónde está? Es lo que te he preguntado antes de si conoces su canal. Si alguien conoce el canal de Oscar E. Bobo, por favor, que lo ponga ahí en la caja de comentarios porque aquí no conocemos ni el canal de Oscar E. Bobo, ni el canal de Chiqui G, ni nada de esos dos que la gente anda metiendo ahí por las redes. No, pero yo tengo una pregunta porque yo no me he enterado de este BIF. ¿Han hecho una colabo o que se tiran entre ellos? Son líos que hay por los grupos de WhatsApp. Sí. Uno le dice al otro que diman tal, 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 tal. Eso no nos lleva a ninguna parte. Nosotros lo que queremos hacer es darle forma a esta industria y ganar dinero. Estos BIFs que si los censos de no sé qué mierda que hay por ahí, por vuestro país, no nos llevan a ninguna parte. Poneros a hacer música. ¿Y si no puede? Que lo dejen. ¿Por qué va a dejar algo? O que ponga su dinero para que otro se ponga a hacer música. Sencillo. ¿Tú dejarías algo que te gusta solo porque no se te da bien? ¿No mal? Si yo sé que yo no soy bueno haciendo música, yo lo dejo. No, ya aparte de música. Vamos a decir. ¿Tú dejarías algo que te gusta hacer solo porque no se te da bien? Yo no hago cosas que no se me dan bien. Mira el tema de las mujeres. Ok, aclarado. Pues somos muy por los opuestos ando millo porque yo soy fatalísima bailando, pero siempre estoy ahí. Bueno, yo lo entiendo porque estamos a la misma piel, estamos a la más carnes. Bueno, señores artistas de Guinea Ecuatorial, poneros a hacer música y comentarnos ahí en la caja y decirnos, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los artistas de este país? ¿Enfrentarse entre ellos o ponerte a hacer música? No, no lo enfoques así porque si lo enfoques así lo ponen mucho. No, no, no lo enfoques así. ¿Los beef entre artistas son buenos o son malos? Punto. Vale. Pues no, ya pases político o algo. L L L L L L L L Gracias por ver el video.